Aquí abajo Qué pedo cabrón, cómo estás? Bienvenido a este nuevo vídeo Continuamos con la campaña Capítulo 3 Acto 2 Avísenme cuando estén cerca, control fuera El bosque por los árboles Pues estoy tratando de revisar Los alrededores de este lindo y hermoso bosque Que creo que está Muy bien logrado Está increíble Increíble, cómo se ve Cada detalle Si los logras ver No, ya buen pedo Si logras ver los detalles Está precioso Es otro pedo Otro pedo La verdad no estoy muy seguro que vaya a utilizar esta pinche arma Porque si hay una cosa que escalar o algo que subirse Pues ya Esta madre se va a quedar ahí tirada El cañón triple Pero Pues Estaría cagado que Kate se cansara No diga Ay no manos, cómo pesa esta mierda Estaría cagado Ya vamos a guardar silencio tantito Para que escuches La ambientación Estaría cagado ¿Qué tal se escucha chingonísimo, no? Digo, el sonido de cuando camina y Caminas así entre la nieve La neta es así Yo me acuerdo que cuando vi en Estados Unidos Así Caminas en la nieve Digo, no puedes caminar tan rápido como estos pendejos Pero si te tardas un poquito Pero suena igualito Suenan como truenos Como que el clima está Más hostil Más adelante, no sé Aquí no puedo pasar Lo estoy tratando de investigar Pero Pues creo que no Se ve bien chingón Cabrón Por lo que estoy viendo de la campaña Si me ha gustado Las texturas El diseño Este Las implementaciones Las implementaciones El único capítulo que no me gustó Fue el capítulo 2 Del acto 1 Cuando van a ver a Jin Como que Esa parte si dije Que pedo Podrían haberlo omitido Y meter algo Pero Creo que no duro mucho Tampoco La pelea de JD Con Fass Una mamada Digo La neta es que Creo que desde el Year's of War 4 Toda la historia Central Se Del La tormenta se acerca Excelente Mira nada más Se ve chingón Es como una Llamarada Pero de hielo Sería Yeladara La Yeladara Ah te digo La trama de Year's of War 4 Se centra A búsqueda De la mamá de Kate Y no debió haber sido El personaje principal Este JD Creo que ahí Year's of War 4 Este Con los arraigadores De collision En Year's of War 4 La cagaron Porque Pues No tenía sentido Como Tener este personaje Principal A JD Cuando tú estabas Buscando a la mamá De Kate Que bien pudo haber sido Kate La personaje principal Desde el Year's of War 4 Digo Al principio Tenía sentido Porque estabas buscando A Marcus Porque se lo tragó Esta Chingadera Pero creo que Todo radica Desde La mitad Del juego De Year's 4 Para Para este En Kate Su mamá Y después Kate Tiene El emblema Este que tiene El outsider Por adelante Y por atrás El locust Entonces Todo eso radica ahí Nada más O sea Ve esa parte De cabrón Pero está Chingoncísimo Por aquí Por aquí Por aquí O sea Ese tipo Ese tipo Ese tipo de como Jaquecas Con Con Premoniciones Creo que son Realmente Este Señales Wey De lo que va a venir Más adelante De su descontrol mental De su De su De su De esta interrogante Que trae Kate Wey De Que chingados Soy O porque estoy aquí O quien era Mi abuela Que pedo Wey O sea Por qué me está Llamando Por qué me siento así O sea Tengo que descubrir Qué me está pasando O sea Creo que ella Omite Mucho de eso A su A su banda De la militar A sus amigos En este caso A los outsiders Que ya son de la COG Que si son de la COG Pero realmente Su corazón Es más así Como de Outsider Jei no Jei ya Optó un papel Más Más Como el americano Quiero hacer todo lo correcto Siempre quiero hacer lo correcto ¿No? Y Ya es más duro Wey De No sé Forastero CGO El encambre Somos los únicos Que no hemos estado aquí Entonces pues Por tal motivo Creo que estos dos O sea Creo que Ahí tiene muchos conflictos Personales Internos Y De Él También tiene conflictos Porque está Por así decirlo Está consternado Porque El grupo Que era Bueno La mancuerna Que era de Él Y JD Ya valió verga Porque el otro wey Ya se puso muy En su papel De Capitán Y en su papel De Quiero hacer lo correcto Y Tenemos que movernos ¿No? O sea Lo podemos ver Cuando Pues Se muere El tío De esta pendeja Y El otro wey Todo insensible Culero Y así Entonces Está optando por Romper el Pues el grupo ¿No? Y en cierta forma De cierta forma Creo que Kate Se siente más cómoda Con Del Wey Porque Del Es como Es más natural Con ella Y el otro cabrón Siento que Siempre la estaría Ahí como Viendo Ahí Tal vez Presionando Con las acciones No tanto Con lo que dice Y ella no se sentirá Tan cómoda Aquí está Jameson Depot Ya llegamos O sea De una forma Creo que Kate Se siente más cómoda Con el Niga Está chido Gracias a Dios Le cambiaron La Este La voz Ya no es El pendejo Este del Thrilling De Dragon Ball O como que Su voz Siento que Está más chida Y Pues bueno Ya tenía Lo que Ya dije Lo que tenía Que decir Voy a guardar Un poco Silencio Voy a tratar De explicarlo Poco a poco Pero para que Escuchemos Lamentación Querida Va Verga Son como Proyectiles Cabrón Que pedo Guay Con cuidado Hielo 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 Es la tormenta Continúen Tenemos que encontrar New Hope Cuidado Se ve increíble Wey Cada detalle Wey El clima Wey Estaba Estoy fascinado Con esta parte De la campaña Con nieve Me espero Que aparezca Que aparezca Patio Con nieve Wey Canales Con nieve No se Híjole Híjole Wey 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 Es justo La parte Atrás Del mapa De seguridad Cabrón Creo que La neta El mapa De seguridad Mi favorito Es el Del Gears De 2 Porque el de Gears 4 Es una puta Mierda Wey Ese pinche remake Que hicieron El banco De no se que Mamada Horrible Cabrón Lo hicieron Todo feo Y aquí Si se veo Chingón La asistencia De Ah cabrón Las anjejuelas Pisoteador El pisoteador Ah ya se Wey Es el de El DR1 Este Profanado Por las anjejuelas Esas No Esta de huevos La neta Que mames Wey Se ve Chingón Si Si Wey Si Wey Al edificio Principal Me encanta Me encanta Me encanta Esta parte Wey Aunque se prende Wey Va a seguir La puerta Principal Y va a estar Chingue Chingue Yo tengo que Yo tengo que darme un rol Por aquí Wey No me acuerdo Que en la parte de la derecha En la esquina Estaba el centauro Con el que llega El pelotón delta Y rodean la casa Y bueno Eso es lo que me puedo acordar De cuando jugué Muy bien logrado De policía Muy bien logrado Wey Supera en la ambientación Del Gears of War 4 Obviamente Ya tienen nuevas tecnologías Me imagino que el Gears 6 Va a estar Pasadísimo de verga Seguramente va a salir En el 2023 22 y medio Siento de investigación De New Hope Luego desbloqueó Depósito 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 de vio de Jameson Y si No lo entendí Ni madres Así como Escuchaba de la verga Wey A ver A ver Wey No mames Wey Eso no lo veíamos Desde el Gears 1 Cabrón Baño Revisa el otro Cada vez me gusta más La campaña Wey Está regresando A sus orígenes Banda Deberíamos de estar Muy felices Escuchas 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 la voz De la canción De fondo No Ve nada más Qué tal se ve esta parte Pasadísima de verga Qué emoción Qué emoción jugar una campaña así Ay, mira nada más Coleccionable, vamos a leer Carta interceptada, Coronel Coleman Me disculpo por violar el protocolo Al escribir directamente, pero le suplico Que como amigo de la familia Me ayude con una situación delicada Cuando el mando Me ofreció Me ofreció un puesto en la guardia del centro De investigaciones de New Hope Me dijeron que sería una buena oportunidad para mi carrera La oportunidad de apoyar la investigación Que curaría para siempre el pulmón negro Pero aquí se está haciendo otra cosa Me ordenaron amarrar a los enfermos a las camas Como si fueran presos No pacientes He tenido que sujetar niños gritando Mientras el personal del laboratorio Le saca sangre con agujas Hasta dejarlos temblando en el suelo Nile Samson No está trabajando en la cura Está trabajando en otra cosa No sé bien en qué Nadie lo sabe Pero no es nada bueno Créeme Se lo ruego, Coronel Hablé con el presidente Monroe Dígale que aquí la gente está sufriendo Dígale que el doctor Samson se volvió loco No puedo seguir presenciando esto Sin hacer nada Atentamente, soldado Sid Redwood En la parte inferior de la carta Se ha escrito algo Con una letra diferente Interceptado en la oficina de correos Saquen al Redwood de aquí Nile Samson Maldito bastardo Ese, el Nile Samson Es la IA Es Es el pinche doctor Es el loco Que En el Gears 2 Este Mentira Hace rato dije que lo habíamos jugado En el Gears 1 No, el Ultimate No Fue en el Gears Award 2 La primera vez que jugamos Tengo que corregir ese error que dije Ya está corregido Disculpenme La cagué por un momento Pero pues ya son muchos años Pero ese bastardo Es el que Por lo que veo Está haciendo O hizo muchos experimentos Y es el que Yo creo que creó a los A los A los IA Con todo ese desmadre Bueno, sigamos Este es el baño Para echarse un cake Un poquito Para hacer de heladito No mames wey ¿Ya viste el azul Cómo se refleja en la pared? Está muy cabrón No estamos solos aquí No te preocupes Todo saldrá bien Tal vez Con suerte Con suerte no existe imbécil El poder El power Así como Rambo No tenía suerte Se rifaba Aquí hay que rifarse Mira, por eso no se va a poder Abrir la puerta Pues está en ruinas Esa madre Esto En el Gears 2 No estaba Cabrón No es cierto No es en el Gears 2 Wey La estoy cagando De nuevo Es en el Gears 1 Cabrón Porque en el Gears 2 Ya es otro pedo No, esto es del Gears 1 Wey Claro que sí Entonces Tómenlo correcto No la estoy cagando Chimisli La estás cagando Wey Ponte verga Ya sé, ya sé No me reclames No me regañes Puta madre Margus Encontré tu pasillo Y tu puerta circular Parece que alguien La hizo pedazos Oh Cierto Fui yo De hecho Lo había olvidado ¿Y ahora qué? Busquemos otra forma De entrar El laboratorio Está lleno de tanques De éxtasis Así sabremos Que lo encontramos Tanques de éxtasis Entendido Qué chingados Es un tanque de éxtasis ¿Se acuerdan del mapa Este Del Gears of War 2? Criogénico Pues de hecho Ahí confirmo Mi teoría Wey Que si es del Gears of War 2 La campaña Wey No es del Gears 1 Si es del Gears 2 Otra vez La vuelvo a cagar Y la vuelvo a corregir Wey Y si Ese pinche mapa Del Gears of War 2 Es de los mapas De Dark Corners Creo Si no estoy mal Este O Si me puedo acordar De ese entonces De los DLCs Especiales Y si no Era del DLC especial Era de los mapas Así Este De lanzamiento Se llamaba Creogénico Y es del Gears of War 2 Ya estoy 100% seguro Ya chingue su madre Ya No me regañes No te pongas violento Wey Desde 2008 No juego el Gears 2 Pendejo También no te pases de verga Sigamos investigando Bien Ya oíste a Marcos Busquemos otra entrada Un momento ¿Qué es eso? ¿La cabrón? Quizá tengamos un problema Sí Sin duda Tenemos un problema Esa chingadera ¿Cómo se llama esa mamada? Creo que me gustaba más Cuando salió En el De El E3 2018 Con una Como borrita especial Se veía más Perro No puedo ir a recoger A de él A la verga Levántate cabrón Uno menos ¿Qué diablos Hace un alcaide aquí? Si hay un alcaide El encambre Querrá convertir Este lugar En una colmena Mierda Busquemos lo que necesitamos Y salgamos de aquí ¿Arcaide? O alcalde No, arcaide Yo creo, ¿no? Bien Sí se veía más verga En el En el teaser Del 2018 Cabrón Bueno Me gusta más Como su gorrita Que traía Que este, güey Este está muy No sé Se parece a este pinche El malo Que salía en la película De Thor Ya sabes, ¿no? El que Este Controlaba a Loki Y sacaba como fuego De sujeta Así con unas barras Como de energía No sé Me gustaba más La otra La otra versión Del teaser 2018 Y ese, güey Ese pobre, güey Está ahí Se atoró ahí Chebuk Chebuk culero Pero seguramente No lo puedo sacar Obviamente Pero seguramente Ahorita En algún checkpoint O algo Lo voy a encontrar Güey Encontré algo Ayúdame a levantarlo Arréglatelas tú también ¿Sí? Verga, no, güey No, no No, no Hijo, ya no puedo O sea Tenía que revisar La parte de afuera Y se me fue Porque dije, bueno Nada más le abren Con así leve Y ya no Pero Me faltó la parte de afuera Vale, verga Nada bueno Eso es seguro Estas madres Qué pedo, güey Son como De gas, ¿no? Gas venenoso A huevo Se escuchaba ahí Pues es como Uno de las De los símbolos De Que conocemos Como armas Biológicas A huevo No cabrón No cabrón Ya me curo Che Híjole Están estos pendejos Así es más fácil Matarlos La neta Checa a tu madre Al fin ¿Cuántos divisas Estacionó Jean aquí? Terse rechazado Es la prioridad Creo que sí Es más fácil Matarlos Que estés Disparando Y gastar munición Les quitas El corazoncito Y ya Te quitas De pedo Creo que estaba Más chido Así Según yo Obviamente A la verga Cabrón Hasta aquí Llegó El pacto De silencio Pacto De silencio Estos bastardos Eran bien chingos Wey Y el pedo Es que no traigo Lancer normal Wey Con Motosierra Carajo Ah que pendejo Oh me cayó En los ojos Esa pinche pelotita Wey Es lo que los madre Wey Su puta madre Wey Aquí hay otros tres Ahí voy a hacer Que vengan Y Le voy a explotar Una jeta Que les parece Ven acá Ven acá Ven acá Pendejo A ver A verga Perros O sea Es tan tóxico El gas Que mata La Este Que mata El bicho De De los rechazados Wey Que sería Wey Como la Sanguifela Que traen No Si Pero que El pedo Es que traen Las Sanguifelas Pegadas Y no Paro Que pedo Que pedo Que pedo No 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 Corre Oh no Wey Me voy a morir No Cingada Madre Ah Bueno Mamas Ah Su Puncha De Madre Wey Porque Otro Pinche Negro Tragando Verga En vez De que Valle Me levante Bien Definitivamente No Son Tanques De Estas Pendejo Otra Vez Desde Aquí Vete La Verga Puta Madre Es que Me morir Super Rápido Cabrón Super Rápido Osea Creo Que Fue Lo Más Osea Fue Super Rápido Wey A huevos Osea No Mames Nunca Había Visto Tanto Gas Solo Cuando Me Pedorreo Pinche Gol Pinche Tascada Esto Ya lo Vimos Bien Si Deja Le pico El corazón Bye Otro Más Ah Cabrón Cómo No me voy Tan rápido Hace Para atrás Tonta Ah No Wey Me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Me está violando No No Negro Salgo Pedazo De mierda Por eso Me caga De Porque Es Tres Pendejos Aparte Ve Lo Estorba Como Su Piche Madre Pantito Miga Así Serán Todos De Pendejos Solo Es Un Patrón Genético Heredado Ya No Voy A Hacer Esa Pendejada Quizás Se Rota Porque Me Mataron Si No Hay Hay que Repetir Esos Errores Hay que Repetir Digo Ay Misty Bueno Se trataba La lengua De la Caga Es Buenísimo No Mames Quítate Necesito Ayúden Ya me Paro Ya Ahora El imbécil Gracias Hay que Hay que aprender De los Errores Quería Decir No 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 El carro Punición Perfecto Son Tres Cabo Vamos De este Lado Y Vamos A Soltar Los Pinchas Gas Se Les di Como En La Coruncita Esa En El gajo De Mandarina No Wey Pegarles Así Con el Cuchillo No Sirve De Nada No Les Haces Daño No Es Que Aquí Si Me Hace Falta La Motosierra Para Serrucar Los Machín Wey La Neta Chile No Lo Lo Bueno Es Que No Me Mataron Ya Con Una Vez Que Me Mataron Ya Con Eso Tengo Wey Ya No Aprendo Que En Esa Madre No Sirve Muere Muere Cuidado Un rechazado Un rechazado Salen Están Aquí Mira Ahí Viene Este Cabrón Pero Lo Peor Es que No Los Puedo Serruchar Wey Que Más Quisiera No Creo Que Ese Pendejo El Último No Aquí Hay Otro Más Pero A ver Voy a poner Esta Más Para Rápido Por El Treshot Estos Me Me quería agarrar De los pelos Este pendejo Profanada Mi fleco Si Me gusta Mucho Como Se ve Wey Eso es lo que Brillaba Wey No es Coleccionable Son Unas Granadas Este pendejo Se ve bien Madreado Por el paso del tiempo Nueva Esperanza ¿No? Bueno Este complejo De seguridad Biológica El laboratorio Como El laboratorio Del doctor Maki Es como Si no quisieran Dejarnos pasar Pues no Negro No estás Pendejo Obvio No Me quieren Hacer de a pedo Para que no Descubramos Que está Pasando Pero Bueno Por lo menos A diferencia De Gears Dos Wey No están Esos Sentinelas Que te Vienen Te Disparaban Cabrón ¿No? Se acuerdan ¿No? Que tenías Que pasar Y desactivarlos Condón Cuando vivía Pues si Está lleno Así es Relaja La raja Que chido Se ve Cabrón No mames Impresionante La parte de atrás Se ve Como si fuera Una covata Ah cabrón Wey Ya llegaron Las sanguijuelas Estas Como en el cardumen ¿No? Como el Que salía En el pinche Matrix ¿Se acuerdan? Que huevo Al gusto El bastardo ¿No? Un chingo Verga 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 Gracias Miga ¿No se acercan? ¿No nos paran? ¿No nos paran? ¿No? ¿No nos paran? ¿No? No se for No se for No se donde fue esa cosa Putos Ahí viene Ahí viene a chingar La madre de nuevo Ah no Tiro Tiro esas chingaderas Wey Lo bueno es que Mueren rápido Cabrón Son retastrosas A ver Me quiere morder El perro Mucha broma Mucha broma Me cago de la risa Me cago de la risa Rebaño Rebaño Ya le vi Ya es capa de la entrega Ya es capa de la entrega Cámara ya La pendejalo La chinga La chinga Para matar al rebaño Tiro tienes que darle como Donde te marca el circulito Los primeros Porque le das en la cola O en medio no Le haces daño Entonces tiene que ser como Muerte Serte pedo Megatito Por la madre Ay wey Aunque no me muerda Una nalga Es más que sufición A verga Me la puse un perro conmigo ah mi tío levántame de él levántame yo te ayudo ¿dónde estás infeliz? te veo no te van a tirar frente a mano no gracias mierda su madre ve como no dispara le digo que dispare lo avienta y no sale me dejó super rojo me dejó como cótex de tu vieja bien rojo mi señora este perro este cardumen ya tiene menos ya son menos que hicieran un chingo los coques mueren más rápido es lo que veo si si ya que los electroputas se mueren rápido ya está lo que sigue sonando si ya murió pinche bug ahí otro bug de la chingada de la campaña uno más una cosa rara ahí mira aquí está esta pendeja que no me sirve para nada mucho cañón triple de mierda ¿me llevaré eso? tiene 60 balas pero bueno vamos a llevárnoslo a ver qué podemos hacer ¿qué hay aquí? no aquí no hay nada querida banda la nasher la verdad es que ahorita no sirve para nada esa mamada la No encuentro más coleccionables wey Entonces Me voy a llevar otra vez el cañón triple Para ver que pedal Chale wey Me caí y me rompí mi maje Si que cuando no caíste de nalgas Pinche dolor de coxis Si hubiera estado cabrón Justo a tiempo Marcus No hay laboratorio ni tanques de estasis Pero estamos en una especie de celda Prisión? Entonces ves cosas que yo nunca vi Por lo que sé Nile Samson El científico que dirigía ese lugar Usaba a los hijos de los mineros envenenados Por emulsión para sus experimentos ¿Encerraban y experimentaban con niños? ¿Qué aprendí sobre lo que le discutirías a Jim? Pregúntaselo personalmente ¿Espera qué? ¿Cómo es que aún vive? Él se preservó como una IA Encuentra el laboratorio y encontrarás a Niles Ese laboratorio justo fue Cuando también en el ISOBUR2 llega Con el tiempo lo detuvieron Pero por este tipo de cosas Es que nunca confié en la CGO Ni siquiera cuando mi esposa la dirigía Ya veo Ah, les decía que en el ISOBUR2 Justo cuando llega Marcos Condón Al laboratorio Pues empiezan a platicar con el Pendejo ese Niles Samson Nada más que en ese entonces Por lo que veo O bueno, no sé si ahorita Lleguemos Muy oscuro Así me da un poquito de culito O sea, era como muy respetuoso ¿Saben? Como muy polite El Samsung Niles Samson La IA Era como muy polite Ahora no sé qué tan polite sea Y qué información nos vaya a dar ¿No? Eso sí es como Algo que me emociona Me emociona bastante Mira, me detengo Para ver qué hay en la parte de arriba O sea, a mí me gustan las campañas así Oscuras, cabrón Esto me 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 Pasado O sea, eso está chido Eso me late Componentes a mí Vamos a ver cuánto Tengo 15 componentes O sea, desde cuándo tengo tantos, cabrón Bueno, vamos a mejorar Estimulante Revir Mejoras de salud Orden de Es posible Revir a Jack Revir A los compañeros de escuadrón Abatidos ¿No? Puedo hacer eso El de los toques Trampa de descargas Condensador mejorado La trampa de descarga dura 50% o más O sea, es como Dos Tiene dos o tres bombas de toques En los huevos extras Por lo que veo Destellos Bueno, los destellos están chidos Conmoción La ganada de destello Inflige daño moderado Estoy viendo Qué es lo que puedo mejorar Yo creo que voy a poner Ahorita la trampa De electricidad Por si quieren Acá pasarse de verga Los electrocuto Sigilo reactivo Jack vuelve a como Fuejarse más rápido Después de realizar acciones Eso está chido Pero antes tengo que Mejorar Lo de revivir Si me gustó Fíjate Estoy indeciso Lo de la sangre Lo tengo que hacer a huevo Eso me puede hacer Muchos paros En futuro Voy a mejorar Lo del sigilo Obviamente Voy a mejorar Lo de la sangre Lo de revivir Ahí van ocho Y me quedan cuatro Ya me gasté ocho Si ya me gasté ocho Y los que Los que Me gasté ocho Nueve Y nueve Para quince Son cuatro Entonces ahí tengo Todavía cuatro Se van Se van en chinga Los componentes No duran nada A ver A ver Vamos a leer Directiva Soberana 10.345 En virtud de las autoridades De la autoridad Que me confiere Ser presidente De la coalición De gobiernos Soberanos Por la presente Ordeno El ceso inmediato De todas las actividades Llevadas a cabo En el centro de investigación De Nueva Esperanza Además ordeno A todo el personal Presentarse a la casa De los soberanos Donde serán sometidos A juicio y juzgados El 13 de floración Como ciudadanos De esta coalición Todos nos comprometimos A comportarnos Con honor Ser leales Correctos Tal como Dequetaron Los todopoderosos No conozco Acto Este Más incorrecto Que aquel cometido Al interior De los muros De Nueva Esperanza Y más de deshonroso Que encerra Y tratar de niños Por otra parte Las mentiras Del doctor Niles Samson Y su equipo Para protegerse Y para protegerse Sus esfuerzos De escrutinio Indictan Una deslealtad De la mayor gravedad Doctor Niles Samson Usted Le dio la espalda A sus responsabilidades Con la sociedad Por lo que Su sociedad Por lo que Su sociedad Le dará La espalda A usted Presidente Mongo La casa De los soberanos Ah Esto es como La orden Para que todos Fueran A juicio Y Básicamente Le dijo A este pendejo Ya valió verga Nadie te voy a apoyar Ahora Siéntete solo Púdrete Y por mi Puedes comer Mierda Y morir Como dice El pinche Marcos ¿No? Perfecto ¿Qué estamos Haciendo? ¿No estamos Dando un rol? Un rolón Un rolón Un relation Aquí A ver ¿Qué? Eso parece Que tiene Miados ¿No? Miren Estas van a ser Cámaras de cremación Güey Yo creo que Si Imagínate Van a tu ahí Explorando No mames Güey Pensando que Te va a salir Igual algún culero Algún Swam O algo Yo creo que Si tendrías Como el culito Chiquito ¿No? Y los huevos Así De bolita De Necitos culeros Análisis del paciente AX331-2 Antes de perder El habla El sujeto Se quedaba Frecuentemente Se quejaba Frecuentemente Dolor en las articulaciones Y los pulmones Así como Dolores de cabeza Agonizantes La exposición Del sujeto A la emulsión Era severa Incluso Antes de comenzar Las pruebas Una vez que El pulmón negro Hizo Metástasis En todo el cuerpo Es del sujeto La muerte Llegó rápidamente Los efectos De la emulsión Conducen A un estrés celular Intenso E inmediato Aunque otras células Sufren mutaciones Puntuales Que podrían Considerarse Beneficiosas Los estudios Continuarán Doctor Niles Samson Es lo que Hacía el bastardo Güey Ahí hay una foto De un niño Que hijo de puta Yo no sé Cómo ¿Qué le habrán Dicho Lo habrán matado Lo habrán Enjuiciado Habrán muerto En la cárcel Lo habrán violado En la cárcel Continuamente Hasta que Desangrara Hasta que Este Se desangrara Por el recto Vía tantas violaciones ¿Qué le habrán Hecho Cortarle los huevos Cadena perpetua Amarrado Amarrado en Amarrado en una cadena Con una gota Que le caiga En la cabeza Para que En un futuro Esa pinche gota Después de unos Cinco años Ya le prefore el cráneo Imagínate Que aunque te caiga Una gota De por vida No mames Si se te pudra El cerebro Luego todo oscuro Con frío No mames Si no hombres De eso Si te da una Hipotermia No mames Esto se ve Súper real Este pinche Ya que no Alza luz Da luz Chido Bueno pues Vámonos Vámonos de aquí Aquí por lo que Veo No hay ningún Otro Coleccionable Y estoy Viendo que aquí Hay una puerta Pero quiero Investigar Que hay acá Al fondo Este es un pinche Muro Donde seguramente Estaban Estaban las Las actividades El schedule Los horarios A lo mejor También de actividades No sé Digo creo que Si estaría chido Que nos dieran Más información No banda Porque así Como estamos Viendo Pues no se ve Como que haya Mucho información Parecen garabatos Todas esas Televisiones Que ves Era cuando El Pues aquí Nueva Esperanza Funcionaba bien Y la IA Te daba Una Guía Mira Este es como El cuarto Del niño Estaban estudiando Esta chica Si Y al parecer Era una niña Wey Porque ahí Hay como Cositas de niña No Una niña Con un Con un imago De amigo Que tierno Pero la pregunta Viene siendo Bueno Que los Imagos Nacen ya Huevones Grandes A poco Había Imago Bebé Imago Adolescente Encuerado Adolescente Pues quien Sabe Digo Me queda claro Que los Adolescentes Se encueran Muy fácilmente Pero Me refiero A El Imago Cuando era El Adolescente O sea Imago Teenager De niño De niño A monstruito De monstruito Pequeño A monstruo Teenager Mira como Se ve Sin luz En el Pinche Robote Estoy Cagado Ya no Me siguió Cabrón Eso era Un Bug Yo Quiero Que has De decir Que Estás Haciendo Estoy Buscando Para ¿Dónde Irme Cabrón No Tengo Ni puta Idea Esa Parte Está Cerrada Aquí También Cabrón Aquí Es Cuando Regresamos A La Celda De Esta Chavita Ya Ya no Hay Salida Güey O sea Que PEDO PAPS Que De la Verga A la Gente Que Hice PAPS T A ver Si puedo Pasar Salta Estúpida Si Me disparé A esa Madre Y ahorita Voy a saltar Ya se pudo Pobres Niños Pobres Niños ¿Quién Era Este Tal Niles ¿Qué Estaba Haciendo Exactamente Estaba Por Encima De Miniman Pero Tuvo Algo Que Ver Con Los Locust Así Que Tengo Que Ver Contigo Básicamente Es Tu Padre No No Man Imagínate Estaría Muy Calo Ah Mira Nada Más Esto Coleccionable We Análisis Del Paciente EV Guión 184 Guión 9 Fue Expuesto A niveles De Inmulsión Definitivamente Letales Sin embargo No Presenta Degradación Celular Detectable En Absoluto De Hecho Todo Lo Contrario Decidimos Aislar Y Observar De Cerca Al Sujeto 26 Horas Al Día Al Tiempo Que Seguimos Administrando Una Dosis Diaria De Inmulsión Concentrada Le Decimos Que Es Su Medicina Y Se La Toma Con Una Sonrisa Quiere Colaborar En Lo Que Más Pueda Doctor Niles Samson Pinch Cojete Wey Y Otro Pendejo Wey Pues Obviamente Si te Dicen Es Tu Medicina O El Huevo Quieres Más No Seguramente Acabo Pelón Sin Dientes Con La Jeta Y Cuerpo Derramados Wey De Formes Wey Pinchas Cagadas Terminó Siendo Un Sire La Net Me Llevaré Eso Acá Un Pinche Culero La Lancer Lanzaganadas Todavía Tengo Bastantes Balas Y Dos Pinches Bombas Wey Se Ve Chido No Se Se Ve Rifado Este Pedo Cabra Mucha Música Tétrica Cabrón Si te ponen los pelos de la verga Perizos Como moscas Como pelos de negro africano Wey La Neta Música Música Ah, llegamos a la nieve, wey, de nuevo Esto me agrada, me agrada Si se dan cuenta no se ve ya tan tétrico, ya se ve como si hubiera neblina Pero no, es la luz, wey, que se refleja con la nieve Y es una especie de como capa azulosa, densa Y bueno, pues aquí ya, ah, verga Estos son, estos son los tanques de mierda ¿Por qué? ¿Qué contienen? Son los primeros y enojados frutos del trabajo de Niles Se llaman Sires La última vez que los vi no estaban de muy buen humor Vaya, genial Encuentren a Niles, debe estar cerca Si, en el Gears 2, allá abajo estabas Y se acercaban estos pendejos y los desgraciados No me acuerdo, wey Qué chido se ve eso, wey Ah, vale, verga, otra de esas madres Es la música de los antiguos Gears, eso está de huevos Eso me gusta mucho, wey Que utilicen, que jueguen con tu nostalgia Con el sentimiento de los antiguos Gears of War, wey Que le den un, un grado de De sentimentalismo puro, cabrón Eso me gusta un putero, wey Bien, 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 bien Estoy tratando de ver si hay coleccionables o algo así Algo por el estilo que yo da banda Porque, nomás, no veo qué pedo La morosita, cabrón Sé que ya lo dije, pero vamos a música Pinche Sire Flotando ahí Bien fácil Ay, aquí está el pinche negro Siempre, wey Tomando la delantera Su puta madre ¿Dónde está maldito Niles? De mierda Nada más estos Efectos especiales de la luz El agua La nieve O sea, está increíble este pedo, wey Creo que esta parte está increíble, wey Así se siente un verdadero Gears A ver, a ver ¿Qué es esa mierda? Sabes, estoy empezando a pensar que Niles no era un buen tipo Vamos a ver qué dice, cabrón Análisis del paciente RK-619-4 La transformación final de RK-619-4 ocurrió aproximadamente 18 horas antes de morir Bastante decepcionante, ya que las células del sujeto habían sido beneficiadas inicialmente con la exposición a la emulsión Casi igual medida que el sujeto anterior El EVV-184-9 Es hora de entrar en una difícil verdad La respuesta del primer sujeto a la exposición de la emulsión podría estar completamente anómala Y el Dr. Torres me acaba de informar de que las células de la nueva criatura parecen particularmente sensibles Creo que ahora ella envejece prácticamente a la mitad de la velocidad que envejece una mujer normal Dr. Niles Samson O sea, que realmente sí eran sujetos de prueba de emulsión Y estaban sujetos a mutaciones y a cualquier forma de cambio hormonal y celular y estructural Y ellos esperaban Estoy lista para encontrarme con este rarito de Niles Ellos esperaban algo monstruoso Si en verdad si era un hijo de puta insensible cabra ¿No? No mames, imagina tú tú solito ahí dando un rol Híjole, si se te hacen los pelos del culito Como cabellos de africano Así chinitos y enredados Del pinche mello ¿No? De la expectativa de que te salga algún monstruo y te muerda ¿Y sabes lo que le preguntarás a este tipo? Te mate cabra Digo sobre su conexión y esas cosas Creo que quizá preguntaría primero por Todo lo de los niños encerrados Sí, me parece bien ¿Y luego? Y bueno ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? No se oyen tan malas preguntas ¿Tiene sentido? Yo dije, ah no, me le voy a preguntar Oye, ¿y eres casado? ¿Aún vives? ¿Cuánto te mide la verga? Claro, o sea, yo tomando el papel de que hay de una mujer No son mal pensados hijos de la chingada A mí me gusta 100% la panela, eh Panochita Para que me empiecen a chingar Ay, mira, ¿qué hay allá atrás? Ah, una puta hammer No quiero eso Tiene que estar por aquí este bastardo Creo que ya vi la entrada La música de fondo, güey El sonido ambiental, güey, del lugar Está chingoncísimo Me voy a callar para que lo escuchen Ellos ambiental, güey, del lugar Cuidado Las pocas Estoy buscando coleccionables, Wanda O lo que sea que encuentre, ¿no? Acá está el pinche de él, cabrón Pues aquí arriba no hay ni madres Qué chido se ve ese pinche reflejo Y el Jack tragando verga, en vez de que dé luz no da nada Puta madre, güey Sigue tétrico este pedo, güey Esas luces, güey Esas luces, cabrón Ustedes creen que saquen el mapa de seguridad Con una nueva Con un remake nuevo Imagínate, el mapa de seguridad Obviamente estaría nevando y con aire, güey Y truenos, ¿no? Sería como la opción, cabrón Yo creo que sí, güey, estaría chido Sí, pero ya sabes que sería banco de no sé qué mierda, güey Sería de la verga Con unos esos toros que le pusieron horribles Algo espantoso ¿Qué hago aquí? Me escondo De él Para que piense que Ya me violaron Bueno, ya es suficiente Ni siquiera si no me pudo el pendejo ¿Y si me cuentan? El chetra bucle es ese ¿Qué hay aquí? Dice Unidad de datos Deteriorada Hay un mensaje oculto en el disco duro Que Jack Descifró Descifró, perdón Doctor Samson Representando Perdón Representa un grupo preocupado de la administración del presidente Monroe Estamos estupefactos ante el moralismo mesiático que ha venido mostrando nuestro presidente Nuestro enfoque es pragmático Desde nuestro punto de vista Lo mejor que podemos hacer Por cera Es poner fin a la guerra del péndulo Cuando antes y de una vez por todas Para lograrlo estamos dispuestos a brindarle ayuda y recursos A diferencia de nuestro presidente podemos Revitarnos y ver la luz al final del túnel Por así decirlo Su trabajo tiene demasiada potencial Como para descartarlo Estamos realizando los preparativos para reubicar su investigación Lejos de entrometidos Morro tiene espías en todas partes Así que no se pase de verga, eh O le baja de huevos o le baja de huevos Porque si no lo van a escuchar Le va a valer verga Bien Marcos Lo logramos Busquen el interruptor que activa su constructo de IA Y pónganse los gorros de papel aluminio Ahí está cabrón Pinches nervios ¿Qué me va a decir este imbécil? Pues ahora sí que Más vale tarde que nunca cabrón Vamos a interactuar este desmadre Escuchemos al pendejo este Marcos no funcionó ¿Me escuchaste? Bien ¿Van a escuchar? ¿Escucharon? ¿Están escuchando? Así es, Niles Después de tantos años sigue hablando mierda Jack Jack, consigue todos los archivos que puedas Ah, hola A deficio Oye, ¿Jack recibirá algún virus por conectarse a esta cosa? No lo sé Cuando termines lo limpias y listo Ah, mierda Casi todos los archivos están contaminados Pero casi todos mencionan algo llamado Kadar ¿Sabes a qué se refiere? No Está bien para mí Que verde eche un vistazo ¿Qué fue eso? Ah, la pendeja esta Ya comenzó la limpieza final ¿Puedo terminar? ¡No! ¡No, no! Esta pendeja quiere sus respuestas ¿Me dijeron una vez? Dulce sueños No mames, güey Ya no Ya no nos dio las respuestas ¡Fuera de marcharse! ¡Vamos, vamos! Puta, se aquí dieron los gases Corre, 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 corre ¡Vamos, vamos arriba! ¡Ay, mierda! Las sirenas son como de mapa de compras, güey Es tan raro Es tan raro Escaleras ¡Por las escaleras! ¡El lugar se está llegando! ¡Vamos, vamos! Corre, 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 corre ¡No quieres atrás! ¡No! ¡Por aquí! Ya salimos, ya salimos, ya salimos Verga, güey Casi morimos envenenados ¡Chinga, tu madre, güey! Dime que Jack le sacó información Ese dicho raro Ya revisaremos en el esquipe ¡Vamos! ¡Vamos al esquipe! ¡Ándale! ¡Gate! ¡Aquí vienen! ¡Ve al otro lado! ¡Esto servirá! ¡Bien! ¡No sin este lado! ¡Mierda! ¡Un encambre! ¿Dónde, maldita sea? ¡No! ¡Apunta, apunta! ¡Oh, su cabeza! ¡Mira, mamá, sin cara! ¡Mira, mamá, sin cara! ¡Mira, mamá, sin cara por dos! ¡Pues no nos detengamos! ¿Qué quieres, negro? ¡Corre! ¡Cucha de madre! ¡Mierda! Y que ahora sí ya está la Lancer Que necesito Pero ya para qué, güey Ya no hay de esas Cosillas Esto fue una lástima Que no me resolviera Ninguna duda El chuche de Samsung El chuche de Samsung Ya me encargué yo ¡De hecho! ¡Ay, no mames! ¡Mierda, qué chido! A ver si llego ¡Ah, verga, no llegué! ¡Chale! Ya vi los Tendejos Estos ahí vienen los rechazados ¡Ay, cabrón! Yo pensé que me diera este güey ¡No buscaba esa porquería! ¡No, me cago! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esa porquería De lanzagranadas? ¡Otra vez! Me está disparando ¡Pero qué bachado! ¡Eres rechazados! ¡Lanzando granados de fragmentación! ¡Pero que hace eso! ¡Pero qué pasa! ¡Oh! ¡Me derribaron! ¡Fierga! ¡Otra vez me tiraron! ¡Me voy a signar! ¡No mames! ¡Me está persiguiendo al Yubi! ¡Explota! ¡Mierda, te descarga! Tengo el chiste cagado que nuestro otro y nos llevó la chingada Ay, ese pinche rostro, pendejo Y la mamá sentara Ahí tiene una parte de arriba O sea, si está lleno de De pinche gas, güey Esa es tan madre Ni de chiste puedes entrar, cabrón Lo tengo que curar para tomar la puta munición O sea, qué pedo, güey No resolvió ni una duda esta Esta Kate, güey Ese güey nos ve la cara, cabrón Me queda con esto No mames ¿Dónde está mi arma? Ah, qué pedo, se lo comió el muro Ay, a lo mejor se pone la parte a dos Deja ver Ansias mamó, güey Otro puto burta, güey ¿Eh? Tiene la verga querida Bueno, ya va la verga Por dos Bueno, pues vámonos ¿Cómo nos va a este lado? ¿No puede agarrar munición? No, ya no Qué raro Son Rifles Sniper Es como Se supone que no, pues Ay, cabrón Con los ingas Tenemos que irnos Cállate, negro Ya te escuché Disculpe, no hay nada más por acá Ya vamos a la verga, güey Digo, no se puede hacer otra cosa Con esas pinches alarvas Del mapa de compras, ¿eh? Qué tal Ah, no mames, no mames Otra vez Shit Cambié de parecer New Hope No me agrada De acuerdo Terror culero Ya tuve suficiente de este lugar por hoy Por mañana Y por siempre Regresemos al esquife Y veamos si logramos una buena ventaja Regresamos, banda Segunda culero Y y veamos si logramos una buena ventaja Gracias.